En el juicio contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, hoy la Fiscalía pidió incluir como prueba un nuevo documento que lleva la firma de Jorge Enrique Pizano, el exauditor de la Ruta del Sol. Según el fiscal del caso, allí Pizano se retractaría de las denuncias que hizo contra la multinacional Odebrecht. En la audiencia, la Fiscalía presentó dos documentos con la firma de Jorge Enrique Pizano, que darían cuenta del cambio en las investigaciones y de las explicaciones de Odebrecht, que aceptó el exauditor de la concesionaria Ruta del Sol 2, en el primero elaborado en junio de 2015, advertía contratos ficticios de la multinacional. Es un informe que nos indica que había contratistas que no cumplieron con ese mecanismo del manual de SADLAF para la prevención del lavado de activos, y que por tal motivo eran unos contratistas irregulares. Luego, el mismo fiscal del caso reveló el otro documento de agosto del mismo año, donde Jorge Pizano estaría advirtiendo que no encontró irregularidades en los contratos. Porque para el mes de agosto de 2015 ya no había ningún tipo de irregularidad, por eso aquí lo dice, que afortunadamente no han salido positivas. El documento fue presentado por la Fiscalía solicitando que se incluyera en el juicio como una nueva prueba. Sin embargo, el juez negó el pedido, mientras el abogado defensor de Andrade criticó la interpretación que el fiscal del caso hizo del documento. El señor Pizano nunca ha dicho en este informe que solicita el señor fiscal que ya no hay ninguna irregularidad. Se trata de una prueba sobreviniente de la Fiscalía contra Luis Fernando Andrade, que a través de su defensa advirtió que presentará nuevas pruebas a su favor.